Los músculos encargados de la flexión de las articulaciones metatarsofalángicas de los dedos del pie son cuatro. El flexor largo de los dedos, el flexor corto de los dedos, los músculos lumbricales y los músculos interóseos. Estos cuatro grupos musculares se encargan de mover los dedos del pie hacia abajo y de que puedan hacer la pinza o la garra. Mueven el segundo, tercero y cuarto dedos. Es decir, todos menos el gordo y el pequeño. La importancia de esta musculatura en el ser humano reside en la estabilización activa de estas articulaciones y de los dedos para proporcionar así un despegue suave y estable en la marcha. Recordemos que esta zona precisamente, la de la almohadilla plantar de los dedos, es la zona que más presiones reciben el caminar y por tanto la más vulnerable de todo el pie. Sobrecargas mantenidas en esta zona pueden hacer dañar la placa plantar y derivar en deformidades de los dedos. Si te hemos prescrito ejercicios para el fortalecimiento de tu musculatura flexora de los dedos, te vamos a presentar dos ejercicios muy sencillos y que solo te tomarán 5 minutos en total. Para hacer el primer ejercicio necesitaremos un bolígrafo. Sentados en una silla o en una cama, con la espalda recta y las caderas y rodillas flexionadas, dejaremos el bolígrafo a nuestros pies. Intentaremos agarrarlo con los dedos del pie y levantarlo posteriormente. Este ejercicio lo repetiremos 5 veces. Para hacer el segundo ejercicio necesitaremos una banda elástica de unos 3 a 5 centímetros de anchura y de unos 2 metros de longitud. Puedes hacerlo sentada o tumbada, como mejor te piña. Colocaremos la zona central de la banda en la cara plantar de los dedos 2, 3 y 4 del pie, es decir, debajo de los dedos centrales. Sujetaremos cada extremo de la banda con una mano y tiraremos de ellos con la misma fuerza hacia nosotros. Ahora tendremos que flexionar los dedos hacia abajo, hacia la planta, en sentido contrario al que tiramos de los extremos de la banda con las manos. Sentirás dureza en la planta del pie y un poco en la pantorrilla, entonces mantenemos la posición y contamos hasta 30. Comienza dándole poca tensión a la cinta para que poco a poco puedas ir aumentándola. Date cuenta que en este tipo de ejercicios lo que se potencia es la fase de máxima contracción del vientre muscular con el fin de que aumente su volumen y fuerza. Por ello es por lo que mantenemos durante un tiempo la musculatura máximamente contraída. Este ejercicio lo tendremos que repetir 15 veces descansando un minuto cada 5 ejercicios, es decir, 5 repeticiones, un minuto de descanso, otras 5 repeticiones y otro minuto de descanso y para terminar las 5 repeticiones finales. Y para obtener mejores resultados, hacerlo a poder ser 2 veces al día. No te tomará más de 4 minutos cada vez. Y hasta aquí los ejercicios para fortalecimiento de musculatura flexora de los dedos. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.